Y no pasa Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Un amor, todo un interés No hago lo que cantar Y si no pasa cinco No hay que empezar Hacemos la nuestra vera A ver quién puede ganar Pero hay que tener helado Porque tengo que tenerla Parchis, chis, 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 parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti